¿Viste? Aún me siento en cien kilómetros Pueden todos darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Siempre se viene un sueño lúdico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy lloco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Ahora cientos de kilómetros Tiene un decreto que decirte mi dolor Que cuando coges el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Que todo es perfecto Que todo es perfecto Que todo es perfecto Pero no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Que todo es perfecto Todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando me siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Tan lejos